Yo tengo la fórmula Que se que despide tu lado animal Pero ya que sabes que me quieren devorar Porque sabes que tengo la fórmula Le gusta ir con las posiciones Le gusta que mi mano la toque Conmigo se hace la santa Pero está llena de maldad Baby, ya yo sé lo que tú piensas, sí Ya yo sé lo que tú das No sale de mi cabeza y no dice nada de nada Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo tú 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 Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Entiende que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Que no eres fácil eso sé Pero se te ve que tienes lo que yo busco de ti Yo tengo sed Esto es pa' bailarlo en la pared No lo pienses, mami, entrégate En el momento más sudamos los dos Ella me dice no vaya a parar Estamos entrando en calor Estamos entrando en calor Paramos el tiempo pa' no terminar No tiene mal Tú 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 tí Y dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Dime por qué tanto demora Te llevo esperando hace horas Entiende que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Yo tengo la fórmula Que hace que despierte tu lado animal Y ahorita se ve que me quiere devorar Porque sabe que tengo la fórmula No mira muy de la primera Fue como una balacera No dieron ganas de matarnos Hay fuego en esas caderas El pulso cuando te acelera La pasión es verdadera Cien y dos coge la acera Voy a la conquista Y muchas cien millas por la pista Por ti yo dejaría a todas las que tengo el lista No lo pierdes, dale, ve, montate Que contigo yo quiero amanecer Hasta yo se enamoraría de ti Yo tengo la fórmula Que hace que despierte tu lado animal Y ahorita se ve que me quiere devorar Porque sabe que tengo la fórmula Tú, 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 tú Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Tú, 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 tú Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Entiende que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacer que yo Y yo tengo la fórmula Que hace despertar tu lado animal A la hija se ve que me quiere devorar Porque sabe que ya yo tengo la fórmula Ay, yo pseudo Yes, sir Yeah, sí Dile Chissie De la De la De la Ezi Yo yo Dye White Dye White Ozuna Ozuna Dos Suna Mi movimiento Priest submerged Ay, Gaby Music, dime lo B Ey, opina, BF Ay, music, ay, flow Ey, de la GZ, que la cojan hice De la GZ, que la tenquirirí Criste de Gaby Music Para como una UC, mucho flow, flow Y tengo la fórmula